Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues aquí, dejándoles un nuevo video, diciéndoles que no se rindan, sigamos buscando de Dios. La oración es muy poderosa, orar a Dios, comunicarnos con Dios. Yo andaba ayer enferma un poco. El enemigo siempre ha querido detenerme, que no hable de su palabra, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo siempre ha querido detenerme, postrarme en una cama, pero es más poderoso Dios, es más grande y victorioso Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Yo ayer andaba enferma, como siempre, clame con fe a Dios y da los resultados, verá los resultados, verá el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y hoy, gracias a Dios, gracias al poder de Dios, ya me siento más fuerte, más con la ayuda de Dios. Por eso le digo, clame a Dios siempre, no pierda la fe en Él, no pierda la fe en Dios, en Jesús, en el Hijo de Dios. Nunca. Especialmente hay que tener el Espíritu Santo adentro, tenerlo a nosotros. Es nuestra ayuda, nuestra fortaleza en todos los tiempos, proclamemos con fe. Yo no voy a parar de hablar de Dios, porque el enemigo quiera. Dios me da las fuerzas, porque quien está con Dios, quien ama a Dios, todo le resulta para bien, todo sale bien, porque Dios nos quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y estamos con Él, somos más que vencedores, como es Él. No voy a dejar de hablar de la palabra de Dios, porque el enemigo quiera postrarme en una cama, enfermarme. Más voy a aclamar a Dios, más voy a pedir por su ayuda, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Su sangre preciosa tiene poder, grande es Él, misericordioso, poderoso. ¿A quién iremos, oh santo? Porque tú eres digno, oh poderoso, oh victorioso. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, levantar, restaurar, salvar, sanar de toda maldad que el enemigo quiera hacernos.